Hello, hello my friend, en este video veremos las nuevas características que trae la actualización de noviembre 9 del 2018 de Virtual DJ 8 Si quieres saber más, quédate en el video, vamos con la intro Ok, ya estamos nuevamente por acá, antes de arrancar el video pues quiero agradecer a todos los suscriptores Agradecer a todas las personas que están dando constantemente like, que están comentando Que me envían sus saludos, también quiero enviarles en esta ocasión un saludo muy especial, un abrazo a toda la gente de Chile, de Ecuador, de Uruguay, de Paraguay, de Perú, de Brasil, Argentina, de Venezuela, de Colombia, de Panamá, de México, Honduras, Guatemala, Puerto Rico, España Bueno, a todos, en Estados Unidos también, a todos de verdad un abrazo muy grande Y espero que sigan así, que sigamos creciendo, ya estamos casi llegando a los 5 mil suscriptores y eso me alegra muchísimo Esta actualización la acabé de descargar hoy, no sé si se habrá salido ayer 8, porque ayer no pude abrir el Virtual DJ Pero, esta mañana cuando la abrí, eso fue lo primero que me apareció, la actualización Entonces, pues quiero aprovechar y mostrarles que es lo mismo que trae Virtual DJ en esta actualización Vamos a empezar diciendo que ha cambiado un poquito, aunque no parezca, voy a mostrarles cuáles son los cambios Primero, al abrir la configuración, vemos que es la versión 8.3 B4673 ¿Listo? Y en ella, se agrega una nueva ventana, que es de unos videotutoriales Estos videotutoriales están en el canal de YouTube, pero pues ya nos queda más fácil para poder verlos Y vienen en el idioma inglés, pero también son muy fáciles de entender Solamente poniéndole mucho cuidado a las personas que no sepan mucho inglés Fijándose en qué es lo que hacen, uno aprende mucho de ellos Son videos muy básicos, pero que también son muy funcionales para las personas que tienen el primer contacto con Virtual DJ Después tenemos algo muy importante, que es la nueva interfaz de aplicaciones En esta nueva interfaz de aplicaciones, si ustedes se darán de cuenta, ha cambiado bastante ¿En qué sentido? En que ya no se muestran en cuadrículas, sino en forma de lista, primero que todo Segundo, nos coloca un ranking de la característica de este plugin Y algo muy importante que he visto, ejemplo, acá en efectos nos vamos Y en efectos, si ya tenemos algunos efectos instalados, nos dice que si queremos actualizar este plugin Si queremos instalar el plugin Y si ya lo tenemos instalado, nos va a ofrecer la opción de desinstalar este plugin Entonces, muchas veces descargábamos los plugins Y esos plugins constantemente los actualizaban, porque actualizaban Virtual DJ Y querían mantener, digamos, que la estabilidad o mejorar algo en el plugin Entonces, sacan una nueva versión, pero muchas veces no nos damos de cuenta Ya con esto vamos a saber qué necesitamos hacer Si necesitamos actualizar, si necesitamos instalar O si ya lo tenemos y no lo usamos, lo podemos desinstalar desde aquí fácilmente Listo, también se ha agregado este buscador Para tener una búsqueda más específica Si ustedes se fijan, la interfaz ha cambiado totalmente a como se encontraba antes Antes, lo que hacía Virtual DJ era tomar esta sección de la página web E incrustarla en la aplicación Ya tiene, digamos, que una forma personalizada Y más intuitiva dentro de la aplicación Me parece que este es un punto muy bueno a resaltar en esta actualización Ya que nos va a permitir administrar mejor nuestros plugins También tenemos Algo importante por acá, maestra, a ver Antes de que se me olvide Nada más Por este lado Otro de los De las innovaciones que tenemos Es El Ableton Link El Ableton Link es un plugin Que nos permite Conectar nuestro Virtual DJ Con Ableton Live Y poder así realizar sesiones Con los dos software Listo De esto pues hablaremos Más adelante en otros video tutoriales También algo muy importante Es que ya en la Silent Leads Podemos colocar Genius DJ Y Live Feedback Que Es esto Recomendaciones del DJ Y Live Feedback Pero ya lo podemos simplemente con Arrastrar Lo soltamos acá Tenemos la recomendación del DJ O Si queremos Live Feedback Simplemente arrastramos Y Soltamos Y nos va a quedar más A la mano Entonces Esa es otra característica También que Me parece muy buena Ya en el momento Que estamos mezclando Y necesitamos de estas herramientas Sobre esto Pues no he hecho video Si quieres que hagas un video Recuerda Destallar este video Con muchos likes Para saber Que quieren Que haga un video sobre esto Listo Entonces También ha tenido Mejoras en cuestión De la estabilidad Y rendimiento del video De reproducir videos También Compatibilidad Con nuevas controladoras Optimización Y corrección De errores Menores Eso es más o menos Lo nuevo que trae Virtual DJ 8 En su actualización De Noviembre 9 Del 2018 Más adelante Pues estaremos Como Profundizando Un poquito más Sobre estas nuevas Características Este video era como Para darle la noticia Para que Abran su virtual DJ Para que actualicen Porque más adelante Vamos a hablar De estas herramientas No siendo más Si llegaste hasta este punto Te invito Te invito a que Le des un fuerte like A que Te suscribas A que actives La campanita Y Que escuches Mucha música Que Practiques Y sobre todo Pásala muy bien Bye bye No ¡Gracias!